Sobre mi siena con escarcha quedé creyendo y de la vida tu humo todo el conocimiento y te vengo a pedir un poquito de amor porque puedo crecer con el Señor llena mi vida en esa dicha de tu presencia para ofrecerte los chics y días de mi experiencia con tesorado amor y te confieso amar esa gracia de mi vida gran segura y sé que el mundo mío es muy poder sé que en realidad ya soy más viejo pero te puedo amar cuando tú quieras para hacerte feliz con este amor único solo te pido que seas tu único la vida sincera y así por siempre serás un amante mi compañera solo tienes que ser una buena mujer que aquí contigo hay amor y nada me faltará presento que hasta mi corazón ha llegado la luz pero cuando te vi el recuerdo se puso tu sensación llegó el temblor, te puso de mirar y tu modo de reír no pude con tu sensación no pude contener mi sensación, lo vi, pues me la mude sé que en realidad ya soy más viejo sé que en realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar cuando tú quieras Para hacerte feliz con este aburramiento Solo te pido que seas conmigo nadie sincera Y así por siempre serás la amante mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Porque aquí conmigo ni apaginada te pardará Porque aquí conmigo ni apaginada te pardará